¿Qué? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya dije que no quería foto No, no habrá foto ya, esta vez será una grabación grandera Espera, si nos tomamos una foto mejor No pegue No, nadie está peleando aquí Nos haremos una brota Y una mordida de oreja Espera No tengo orejas No tengo oídos No tengo orejas Yo si tengo orejas Mira mi oreja ¿Ves mi orejita? Aquí está, mi oreja Una oreja muy bonita Si, una oreja preciosa oreja bonita ¿Qué le pasa? No sé, no voy Me presume su oreja No pegue Le voy a picar la oreja Ay, ay, deja mi oreja Deja mi oreja No No pegue Mua Bueno, yo me voy Nos vemos después Adiós 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 Adiós